Cortito porque el tipo se tiene que ir a merendar con los amigos, se lo merece, creo. Hoy tapó una clave el UCNOPER, lo hay que decirlo, para mantener el 0 en su arco, Atlético 2, el Carmen 0, hace 6 partidos que no ganaban, ¿hoy sensaciones del partido? No, bueno, contento porque, como decís vos, es volver a un triunfo después de varios partidos. Ya veníamos del viernes de sacar un empate, pero importante para el grupo porque también ya veníamos de 5 derrotas seguidas, volvimos a sumar una cancha complicada contra un rival que viene más arriba que nosotros, en un partido que a nosotros nos complica, una cancha fea, en un rival que tira mucho pelostazo, segunda pelota, estuvimos atentos, lamentablemente, bueno, no tuvimos eficacia para hacer el gol, pero sí defensivamente, y bueno, hoy, bueno, contento por volver al triunfo, habíamos hecho un primer tiempo, creo que los 10 primeros minutos del primer tiempo fueron buenos, y después creo que caemos una meseta del juego de ellos, y bueno, en el segundo hubo un cambio de actitud importante, y bueno, ahí se vieron los goles, pero como te digo, no hay que ensadecernos con la victoria, sino que sirve para un envión anímico importante, pero no hay que ensadecernos porque hay muchos errores y virtudes, pero bueno, en base a eso hay que seguir corrigiendo para seguir sumando puntos. Bien, cuando encuentre el equipo Olmos, cuando encuentre un once fijo, ¿pensás que Atlético puede tener una buena segunda ronda? Porque la primera que ya está casi perdida, es un hecho, pese a que hoy Talleres perdió el invicto, le queda Defensores, le queda Medea y después se arrancó Norte, y la apuesta es fuerte para la segunda parte del año, Luciano, sabiendo que volviste hace poco al arco de Atlético. Sí, yo creo que también hay algo importante para el tema del cuerpo técnico, que es que, bueno, tenemos muchas bajas por lesiones, me incluyo yo, Acuña, bueno, lamentablemente Lucho Lenzi, que lamentablemente ha tenido una fractura, y bueno, le mando un abrazo grande, y bueno, también Correa, el otro día contra Unión, Florida, entonces son Merlo, Elia Merlo, entonces te nombré casi 5 o 10 jugadores que venían siendo titulares, y eso es complicado para cualquier equipo, y más difícil para un cuerpo técnico, pero bueno, hay que tratar de, en base a lo que nos queda, ir sumando, porque hay que tratar de quedar lo más arriba posible, para que después en los emparejamientos, tratar de quedar bien posicionado, y obviamente no es nada de otro mundo lo que te voy a decir, hay que tratar de tener la posibilidad de no quedar en la otra zona con Talleres, porque obviamente es un equipo muy fuerte, y si tratamos de no estar con ellos, capaz que hay más posibilidades después de pelear por ese cuadrangular, así que bueno, solamente queda eso, queda en base de la semana, trabajar bien, hacerse la complicada en ese sentido del cuerpo técnico, y bueno, ir a buscar el sábado o el viernes que viene un buen resultado. Hubo renovación de autoridades, lo charlamos con tu papá, esta es una pregunta general, ¿crees que puede haber un cambio, porque hoy el nuevo presidente es Leoconde, y bueno, está ahí tu papá, y tu mamá, y Lechuga Arias, y hay mayor parte de fútbol que de tenis? No, la verdad que el cambio lo veo hace mucho, desde que está esta comisión, que ahora por suerte ya se puso al mando, gracias a la asamblea de la otra semana, pero el cambio ya se ve en el club, si te va a poner a ver lo deportivo, bueno, sí, el año pasado lamentablemente terminamos, descendió el club, pero después institucionalmente el club está muy bien, hay mucha renovación, hay cosas importantes, se están haciendo cosas, se blanquearon muchos temas, como no lo hacía antes, así que estoy muy contento con eso, hay que tratar de limpiar el club, de esa gente que la verdad que le hizo mal, y bueno, es importante, y le deseo mucha suerte a la comisión nueva, aparte de que está mi familia, le deseo lo mejor de los éxitos, bueno, al nuevo presidente que es Leoconde, y bueno, y a toda la gente que está con él, pero la verdad que ya hace dos años que están, y la verdad que vienen haciendo las cosas bien, y bueno, seguramente el club va a crecer a partir de esto. La última, ¿qué perfume usa, Perlo? No, me pego una buchita, nada más, rampo y listo, nada más. Gracias, maestro, felicitaciones. Gracias, nos vemos.